Buenos días, buenos días. Bueno, ya aquí a decorrer el entrenamiento. Ya voy por un cuarto de la parte. Y ahora voy a hacer un poco arenita aquí. Es aquí mismo en la pista, porque no puedo ir para la playa. Es aquí mismo en la pista y voy a hacer un poco salto. Esta semana no puedo entrenar en condiciones. Y tengo que hacer un que sea un poco de arena. ¿Qué falaste? ¿Qué falaste? ¿Vale? ¿Ade? Estás con música. ¡Ah, menina! Acabar el entrenamiento, bien cansadas. ¿Los dos querían hacer entrenas? ¿Quién? ¿O te? ¿De una palabra? ¿A ti? ¿Cómo se... ¡Ah, qué? ¡Vamos a ficar linda y bela! ¡Maravilloso! ¡Vamos a conquistar a un príncipe encantado! ¡Oh, Dios! Hay que meter más trenes. Creo que Mario va a tener que meter más trenes en esa menina. ¡No! ¿Sabes? ¿Qué picó? ¿No picó? ¿No picó? ¿Ahora cómo es picó? Está lleno aquí de gente. Con crianza, con niños, lleno de carros. Ahora está vacío porque esto está aquí hoy lleno que no podemos ni casi estacionar. Pero, ¡we! Ahora ya se están viendo. ¿Tú tanes que has algún otro lado? ¡Ah, no! ¡Alo! ¡Este es que tú eres, no me… ¡Hum-hum! Acabei de tirar una aula de código, Claudia. Acabei de tirar una aula de código, Claudia. Viste que hay 100 cartas. Codizinho de agar. Plante. Codizinho que comió Mario. Mario fue que comió Codizinho. Fuimos. Botinho. Hotel tan incómoda. Rotación col particulares, totoc meditation. Hola Buena La Nena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.